distintas encuestas. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, señaló que Mario Moreno Arcos ya está a la cabeza en las preferencias electorales, pues las tendencias que marcan distintas casas encuestadoras lo respaldan y por eso la alianza PRI-PRD se acerca a la victoria del próximo 6 de junio, pues así lo ha decidido el pueblo de Guerrero. En conferencia de prensa desde Acapulco, Zambrano Grijalva dijo que los adversarios principales se decían ya vencedores y que traían el triunfo en la bolsa. Sin embargo, actualmente somos nosotros claramente los ganadores con Mario Moreno, enfatizó. Señaló que en cada jornada proselitista están viendo el ánimo de la gente y la confianza que ha generado la alianza PRI-PRD y empiezan a decir que la oposición de la mano del INE, el árbitro electoral, les queremos hacer fraude. Nos están acusando de querer hacer fraude electoral porque les vamos a ganar, apuntó. Las distintas encuestas que se han dado a conocer, las que también de diversos lados nos hacen llegar, que se están levantando por diversas casas encuestadoras, nos hacen ver que Mario Moreno Arcos está claramente ya a la cabeza, ya está al frente de todas las tendencias que nos permiten asegurar que vamos a ganar por Mario Moreno Arcos el estado de Guerrero. Que aquí hay una candidatura acreditada, que hay una candidatura soportada por el prestigio personal, profesional, político, de muchos años, en distintos cargos y responsabilidades públicas que ha tenido y además soportada por dos partidos que son, somos los que tenemos las mayores presencias y estructuras en el estado de Guerrero, en todos los municipios, que somos el PRD, que me honro después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, con todas las vicisitudes que nuestros adversarios principales que encabezan una coalición que se decía ya claramente vencedora, hace yo diría un mes y medio, quizá decían ya traemos el triunfo en la bolsa. Hoy, los que podemos decir, no el triunfo en la bolsa, pero que somos claramente ganadores, somos nosotros, con Mario Moreno Arcos. Indicó que no le sorprendería que en la mañanera del 7 de junio saliera López Obrador a decir que hicieron fraude. Nos ganaron porque nos hicieron fraude, pero le vamos a ganar al ventríloco y a su muñeca sentenció el dirigente nacional. Además, dijo que en Morena se han visto envueltos en vínculos con la delincuencia organizada, especialmente en Acapulco, como lo han expresado medios de comunicación nacionales, y sería trágico que aquí en Guerrero se institucionalizara desde el gobierno del Estado la vigencia del crimen organizado, aseveró. Expresó que en Morena ya demostraron que no saben gobernar y en cambio Mario Moreno tiene una candidatura acreditada, una candidatura con prestigio político de muchos años en distintos cargos públicos. Por eso este proyecto político crece y se fortalece hasta lograr la victoria el primer domingo 6 de junio por el futuro y el desarrollo. Porque así gana Guerrero, expresó.